qué tal mis chicas bienvenidas a un nuevo vídeo el día de hoy es lunes lunes 31 de enero el último día del mes y pues chicas estoy muy feliz estoy muy emocionada porque el día de hoy voy a hacer el recuento de los años de todo el mes de enero o sea el recuento de todo mi ahorro el día de hoy voy a meter el último ahorro del mes que en este caso va a ser de 20 pesos chicas 20 pesitos nada más y les voy a mostrar cómo es que nos fue en el reto del ahorro en esta nueva forma de ahorrar así que vamos a verlo aquí les voy a dejar una muestra de el ahorro del día sábado fueron 30 pesos el del día domingo 20 pesos y hoy lunes voy a meter 20 pesos ya tengo yo mi presupuesto de mis 1100 que es mi gasto semanal y aquí tengo ya los 20 pesitos y vamos a colorear nuestro último brócoli de este mes porque es el brócoli vale 20 miren así que pues ya quedó dibujadito aquí tengo ya la suma de la primera semana que fue del 10 al 16 fueron 180 pesos lo que ahorré en esa semana la segunda semana fue del 17 al 23 fueron 155 pesos y ahorita voy a hacer la suma del 24 hasta el día de hoy 31 y son todas las figuritas moradas 20 y 20 40 con ninguna de 30 y 35 ok 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 nuestro ahorro fue de 230 y de aquí vamos a sacar el total 180 155 más 230 Houston tenemos un problema en mi suma me sale menos dinero y en efectivo tengo más dinero entonces lo que voy a hacer es que voy a revisar bien mis frutas porque porque tengo más dinero físicamente y porque en mis cuentas me sale menos dinero son como 80 más o menos de diferencia en mis en mis cuentas entonces lo que voy a hacer es que voy a ir sumando las frutas ok ya encontré el error supuestamente yo le puse que había ahorrado 155 en la semana del 17 al 23 pero eso no puede ser posible porque para empezar estas frutas valen 35 y aquí yo ya tengo 4 rosas que quiere decir que son 4 por 35 son 140 y tengo 2 de 30 son 60 son 140 más 60 son 200 y una de 25 porque de 20 no tengo entonces son 225 y yo porque le puse 155 ok chicas ya revisando todo esto porque hoy no sé sumar pero bueno miren este nos quedamos la semana del 10 al 16 180 semana 17 23 225 aquí es donde yo me había equivocado y la semana del 24 al 31 fueron 230 pesos yo había sumado erróneamente 565 pesos pero no el total son de 635 pesos 635 pesos fue mi ahorro del mes de enero chicas ay siento que me fue muy muy bien pero ahí viene la mala noticia chicas el día de hoy es quincena y pues el juanca ya saben que se reporta con sus mil pesitos para la despensa del mes y a esa despensa le vamos a sumar este dinerito que fue mi ahorro ¿por qué lo voy a sumar? porque nunca está de más chicas tener un poquito más de despensa ahí guardada si tú quieres los puedes utilizar para tu despensa los puedes utilizar para cualquier otra cosa que te haga falta en tu casita que se te descompuso tu lavabo que se te descompuso x o y cosa o que te enfermaste o que los quieres seguir ahorrando tú puedes hacer lo que tú quieras con ese ahorro del mes pero como yo les digo yo lo utilizo casi siempre para las despensas del mes porque pues si bien mi presupuesto para esa despensa es de mil pesitos pues aquí nos van a caer mal otros 600 pesitos ¿verdad? y me sirve a mí para traer un poquito más de cosas porque últimamente chicas todo está carísimo todo está carísimo está subiendo de precio demasiado todo entonces cada vez nos da chance de traer menos cosas es por eso que yo hago estos ahorros semanales o sí ahorros diarios para traerme un poquito más a fin de mes que me toca traer mi despensa así que bueno como les digo yo ya estoy lista ya estoy lengua petona para irme a traer mi despensa ahorita me va a ir a llevar el Juanca y me va a dejar porque ustedes ya saben que el Juanca es bien poca paciencia entonces yo le digo ve y déjame porque yo me voy a dar vuelo ahí ya saben chicas a mí me encanta andar ahí aunque no compre aunque nada más ande viendo pero a mí me gusta mucho ir me relaja andar ahí nada más bobeando muchos de ustedes me estuvieron dejando mensajes de que me recuperara que me cuidara mucho y de verdad que muchísimas gracias por preocuparse por mí por dejarme ese bonito mensaje por tomarse cinco minutitos para decirme toda su buena vibra de verdad que muchísimas muchísimas gracias ya acudí al doctor no se preocupen no es el bicho raro que anda famoso gracias a Dios solamente es una gripa el doctor me chicó me revisó y todo de hecho ya estoy bien no al 100% porque todavía como que me pongo ronca pero ya no tengo los estornudos ni la muquera ni la tos nada más se me quedó así la voz como ronca gracias a Dios prueba dio negativa y todo está bien así que ahorita que me va a ir yo a la tienda pues obviamente me voy a ir con mi cubrebocas y todo tapado porque necesito hacer la despensa chicas ustedes ya saben que entre semana yo ya no puedo por la escuela o por el trabajo el día de hoy es lunes los lunes yo no trabajo entonces voy a aprovechar el día de hoy para ir de hecho iba a ir el día de ayer pero la verdad es que me dio flojera para qué les miento si me dio flojera y no quise ir aparte como es fin de semana hay mucha más gente pero bueno chicas así que vámonos ya porque ya es tarde ya llegó el juanca y en lo que yo estoy ahí haciendo la despensa él se va a encargarte de cuidar a sus bendiciones así que bueno chicas vámonos chicas no les he podido grabar mucho porque hay muchísima gente pero ya pasé por el pasillo de limpieza y ya estoy comenzando con la comida chicas no les he podido grabar mucho porque hay muchísima gente gracias a todos chicas suscríbete 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 Gracias. Ya salí, chicas, pero estoy esperando al Juanca. No les pude grabar mucho. Hay demasiada, demasiada gente. Es quincena. Obviamente iba a haber mucha gente. Pero bueno, ahorita ya estoy esperando al Juanca. Me encontré a mi mamá y a mi hermana aquí en la horrera. Y ahorita les vamos a echar rayo. Ahí viene la hermana, que se tarda años. ¿Para qué? Para hacerle sus cosas de bañar. Ay, sí es cierto. Ahora le vamos a bañar. Está bonito. Y comprar esos tres colores. Ah, sí, yo nada más compré de este rosa, me gustó. Pero este palo se ve bonito. Sí. Es que pues si no, si no me llevo uno blanco y así. Oh, te hubieras traído un blanco y dos rositas. Pues también lo pensé. Se hubiera visto más bonito. No, deja que la cargue Juan. Es que los iba a pesar porque... Está acá adelante porque no va a caber ahí atrás. ¿Ah, ya no? No, acá está lleno. ¿Ahí ya está lleno? Sí. Solo que la ponga en medio, hermano. Hazte para allá y en... Sí cabe en una de cada lado. Sí. 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 Anda, corre, corre. Anda, corre, corre. El bolillo irá. No, hombre, lo van a dejar pero bien cansado. Se llama bolillo, dice. Bolillo. Hola, mi amor. Mira, estás bien feliz. Anda, corre, corre. No, hombre, lo van a dejar. No, hombre, lo van a dejar. Miren mi semáforo. Sudadera amarilla, pants rojo, calcetas azules. Parece como Spider-Man. ¿Como Spider-Man? Sí. Mamá, antes de venir, no trajimos botellas de agua y ya se cansó. Ay, qué mujer. Pues ya ando aquí en el parque con los niños. Nos vinimos un ratito porque ellos tenían mucho, muchas ganas de salir a jugar un ratito. Y la verdad es que el parque está solo, solo. Bueno, solamente hay personas haciendo ejercicio. Y ahí hay unos muchachos como jugando pelota, pero así niños y gente no hay. No hace frío, está, bueno, está frescas que son, pero no hace frío. Y por eso decidimos traer a los niños, porque pues no hay mucha gente y aparte no hace frío. Pero bueno, ahorita el Juanca fue al coche a traerle agua a bolillo, porque anda, corre y corre. Y pues ya le dio sento. Miren, le dije a Melanie que ya se sentara un ratito ahí con él, porque él nada más quiere andar, corre y corre. Tras de ella en la bicicleta. Y le digo que ya mejor se siente un ratito para que se calme. Pero no, miren, trae una energía. Ese bolillo. Le hacía falta salir. Trae mucha energía ese bolillito, miren, nada más anda bien contento. Ahí está, mira. Miren, ahí andan unos muchachos jugando full. Basket, agárralo, agárralo. Ahí viene un perro. Ahí va un perro. No, es que lo vio y luego, luego se quiso venir. No, se lo come, dio un bocado a mi bolillito. ¡Ora! No pasa nada, no pasa nada. Sí, sí, eres bien pro. Ya, ya se le calmó tantito su corazón. ¿Ya? Deja que traigan agüita para que le den porque... Ay, mi papá ya llega. Ahí viene con el agua. Ahí viene con el agua. Ay, el Juanca. Trae su galón de agua. Podrillo. ¿Sí me encontraste dónde para darle agüita? Un platito. Ahí va, mira, 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 mira. No tanta, porque ni que tomara tanta. Ya ves, yo sabía. Pues sí, dime si no. Ya se echó sus carreras como... Se echó su buena carrera como Ana Guevara. No, hombre, ese bolillo es la sensación ahorita en el parque, chicas. Y bueno, chicas, ahorita nos vamos a estar un ratito aquí en lo que los niños disfrutan de jugar y todo eso. Para que se despabilen, porque pues se aburran, está todo en la casa y es entendible, ¿verdad? No, bolillo, no. No, déjalo. Es agua, tu papi le dejó agua ahí. No sé. ¿Dónde te lo encontraste? Es la Virgencita de Guadalupe. Nomás que está rayada. Mira, es la Virgencita de Guadalupe y es San Juditas. En una pulserita. Está bonita. ¿Dónde te lo encontraste? Necesitamos arreglarle su bicicleta a Melanie porque esa bicicleta es de Ian y su bicicleta de Melanie le hace falta comprársele una llanta completa con cámara y todo. Porque se le descompuso, pero pues mientras ahí. ¡Vámonos, muñequito! Ya nos vamos, amor. Vamos a cenar, vente, ¿no quieres unos taquitos? Vamos. Primero, déjame la risa de ahí. Órale, pues. Vamos con unos taquitos, vente. Ya nos vamos, chicas. Ya se acabó la hora. Feliz. La hora feliz de los juegos. La hora feliz de los juegos. Toma. Provechito. Provechito. Chicas, ya salimos de cenar. Ese volcán estuvo muy, muy criminal. Estaba bien bueno ese volcán. Me encantan los volcanes porque me dan tostaditas. Pero les quiero enseñar algo que compramos aquí en los tacos que venden también. Miren, chicas. Es este chocopaquín que yo compraba cuando iba a la primaria. Es chocolatito en polvo y está bien, bien rico. Es como el chocomil, pero no tan azucarado. O sea, sí es chocolate en polvo, pues. Pero no tan dulce. Y está bien rico. Y me trajo mis recuerdos de cuando yo iba en la primaria. Y me compré uno. Ahora ya no me lo voy a querer comer. Pero pues ya. Ya vamos a la casa. Con barriga llena, corazón contento. Ahí viene la melani. Come si comes de un pelón. Y aquí viene el Juanca también. Como ya viene lleno, ya ni conoce a la gente. El Juanca se invitó a los tacos. Les digo que hoy es quincena y el Juanca se luce siempre. Siempre nos invita a algo en quincena. Ya sean tacos o alguna hamburguesa. O algo que se nos antoje. Y el día de hoy pues fueron tacos. Pero bueno, chicas. Ya nos vamos a la casa porque ya es noche. Y tenemos que ir a entregarle la criatura. O sea, a bolillito a mi mamá. Porque el perrito es de mi mamá. Pero no lo trajimos a jugar. Y ya lo vamos a llevar. Porque ya, ya tiene sueño. Oigan, chicas. Pues ya llegamos a la casa. Este, ya iba a empezar a guardar todo el mandado. Pero se me olvidaba grabárselos. Pero no. Ya lo acomodé. Ahorita se los voy a mostrar. Para ya empezarlo a guardar. Miren, me puse la pulserita que se encontró el Juanca. Este, ya para empezarlo a guardar. Porque ya es tarde, chicas. Y apenas, este, ando acomodando todo lo que compré. Como nada más llegué de la horrera. Y nos fuimos allá al parque. Pues no guardé nada. Así que ahorita les voy a mostrar ya para guardarlo. Porque mañana nos tenemos que ir a trabajar. Acuérdense que aquí la chamba no termina, chicas. Mientras tengamos trabajito hay que aprovechar. Así que bueno, déjenles muestro la despensa. Miren, fui acomodando la despensa a como viene aquí en la lista, eh. Porque como así lo marqué, para no hacerme bolas. Pero bueno, vamos a empezar. Lo primero que me aparece aquí es el detergente de la marca de Bodega Ahorrera. Trae 7 litros. Es detergente líquido. Ahora me animé a traerme este. Porque he visto buenas reseñas de él. Y aparte del carisma, el que me gusta como huele, estaba un poquito caro. Entonces aproveché para traerme mejor este. Porque pues ya saben que también tenía un presupuesto mejor. Lo único malo es que no huele tan rico como el carisma. O sea, ya lo olí. No huele mal. Huele a jabón normal. Pero pues me había acostumbrado al olor del carisma que es riquísimo. Pero bueno, vamos a ver cuánto nos dura este. Es de 7 litros. Me costó 135. Y de la misma marca de Bodega Ahorrera me traje este galonzote. Pero este es para pura ropa oscura. Igual es de 7 litros. Nada más que este me costó 138. Y este huele rico. Este sí me gustó el olor. Pero bueno, estos me van a durar supongo yo que bastante tiempo. Compré 3 litros y medio de leche de esta de la Forti Plus. Pues ya saben que cada uno es de litro y medio. Y solamente me traje 3. Obviamente no me va a alcanzar para todo el mes. Pero esta sí la puedo ir comprando poco a poquito de al litro cuando me haga falta. Y cada una tuvo un precio de 23.30. Y de las 3 pagué 70 pesos. Unas verduras de la marca La Costeña. Trae papa, chicharón, ejote y zanahoria. Y cada una me costó 12.85. Me traje 3 latitas. Por las 3 pagué 38.55. Agarré 4 latitas de elote. Igual de la marca de Walmart o de Bodega Horrera. Y de estos me costaron 8 pesos cada uno. Traje 4. Fueron 32 pesos. Me encontré un ofertón, chicas. Ofertón. Está este jabón de la marca Daroma. Que huele delicioso. Y el jabón sotelo bien 22 pesos. Este es igual, chicas. Desmancha muy bien la ropa. Y aparte este huele bien, bien rico. Con este no hay necesidad de ponerle suavizante. Porque deja un olor de verdad que bien rico. Y este me costó 16 pesos. Entonces estos son para almacenar. Y me traje 2. Fueron 32 pesos. Traje este chilito de sal, chile y limón. De la marca La Fina. Y me costó 16 pesos. Bueno, aquí me aparece mi escoba. Fueron 30 pesos de la escoba. Agarré una cajita de bicarbonato. De esta marca. De esta marca que no sé pronunciar, chicas. La verdad. Y me costó 16 pesos. Trae 227 gramos. Ofertón, ofertón. Encontré estos frijolitos. Que trae 10% más gratis. Yo por lo regular, pues ya saben que yo costo mis frijoles y los congelo. Pero esta vez no traje frijoles porque ahí tengo congelados. No creo que me alcancen todo el mes. Así que traje estos. Están en 10 pesos. Se me hizo muy, muy económico porque estos los encuentro en 12, 13, 11 pesos. Más o menos ese es el precio. Así que se me hicieron bien en 10 pesitos. Y aparte pues traen el 10% más. Y traje 4. 2 de frijoles refritos bayos. Y 2 de frijoles refritos negros. Agarré un paquetito de la pasta dental de Colgate. Este trae 3 cremas. Y me costó 25 pesos. El atún, chicas. El atún. Ya saben que no me puede faltar aquí el atún. Agarré 8. 8 atunes. Cada uno tiene un precio de 15 pesos. Y aquí fueron 120 de los 8 atunes. Agarré también este botecito de mole del de Doña María. Este sí es como para preparar todavía. Y me costó 22 pesos. Quiero ver qué tal sabe este. Porque he comprado del que ya está listo para servir. Y aún así le agrego chile. Entonces quiero ver qué tal sale este. Si tiene un sabor más rico. Y es pequeñito, chicas. De 125 gramos. Pero me costó 22 pesos. Espero que me guste el saborcito. Y ya pues lo voy a seguir comprando. Traje dos paquetitos de tortillas de harina. De esta marca del hogar. Trae 10 piezas. Y cada paquete me costó 9.50. Un paquetito de queso americano. De la marca Nutri. Pues de la misma marca que la Nutri Leche. Y este me costó 15 pesos. Y trae 8 rebanadas. Chocolatito en polvo de la marca Morelia. Este me costó 25 pesos. Me traje dos empanizadores de la marca de Great Value. Este es como el pan molido. Pero es más económico, chicas. Este cuesta 10 pesitos. Y el pan molido creo que está en 16, 17 pesos. Así que pues yo les recomiendo, ¿verdad? Sale muy, muy bueno. Y pues te ahorras una lanita. Agarré un vinagre blanco. Igual de la marca de Great Value. Este es de un litro. Y me costó 10 pesos. Me traje estos dos shampoos. De la marca Pert. Son de diferente aroma. Este es de oliva con aguacate. Y este no sé de qué sea. Cada uno es de 400 mililitros. Y me costó 20 pesos cada uno. Un cereal para los niños de la marca Cherrios con miel. Este me gustó mucho. Y este me costó 49.90. O sea, 50 pesos. Una cremita para los pies de la marca Derman. Y esta me costó 30 pesos. Unas galletitas de estas Ritz. Trae 8 paquetitos mini. Me costó 28.50. Pero miren, como pueden ver. Pues ya las abrieron. Estas me gustaron. Porque vienen los paquetitos chiquititos. Y ya no hay necesidad de dejar toda la barra. O sea, todo el tubo de galletas abierto. Con uno está súper, súper bien. Y bueno, chicas. Esta es la primera parte. Déjenme acomodar todo esto. Y ahorita les enseño lo demás. Ok, chicas. Pues aquí está la segunda parte del mandado. Recuerden que la voy acomodando conforme al ticket. Y bueno, lo que me sale aquí es la crema. Que es esta de la Heinz. De la clásica. Me costó 46.50. Y me traje dos. Porque el mes pasado y el antepasado no traje crema. Y ya no tengo. Solamente me queda el restito de la última. Y pues decidí a traerme dos. Este paquetito de jabón cest. De agua. De cinco barritas. Me costó 34 pesos. Agarré dos bolsitas de rajas. De estas de las Clemente Jacks. Y me costó 15 pesos cada una. Un paquetito de jamón. De la marca Alpino. Este es jamón de pavo. Y trae 400 gramos. Tuvo un precio de 32 pesos. Este jabón chicas se me vino de colado. Pero pues está bien. Nunca está de más el jabón de polvo. Para cuando queremos lavar los tenis. O alguna mochila. O algo así en el lavadero. Este me costó 16 pesos. Y es antibacterial del 123. Este lo había echado primero. Pero después decidí agarrar el galonzote grandote del jabón líquido. Y se me olvidó quitar este. Pero pues como les digo está bien. Un yogur de la marca Nutri. Y este es de fresa. Es de un litro. Creo que sí es de un litro. Porque creo que me habían dicho que solamente llegaba hasta 900 gramos. Déjenme buscarle. En el empaque no dice. Pero aquí en el ticket sí dice 9-0. Entonces es de 900. Y me costó 27 pesos. Un pan para sándwich de la marca Bimbo. Esta vez traje integral. No traje del 00. Y este me costó 40 pesos con 30 centavos. Este es servituallas. Porque todavía me queda un rollo entero. Y ese que tengo ahí. Así que solamente me traje este de uno. Me costó 22 pesos. Es de la marca Regio. Y trae 250 hojas. Me traje un aceite para ir almacenando. Este es de la marca Canoil. Todavía tengo aceite. Pues sí yo considero que para sacar el mes. Pero decidí traerme este chicas. Pues para ir ahí juntando la despensita. Y este me costó 40 pesos. Estos dos paquetitos de avena chicas. Porque ustedes saben que pues yo me voy a trabajar. Y siempre se me anda haciendo tarde. Y por eso me traje estos paquetitos de avenas. Me costó 32 pesos cada uno. Agarré dos cajas. Y cada caja trae 8 sobrecitos. Pero vienen combinados. Vienen de sabor fresas con crema. Manzana con canela. Miel con nuez. Y vainilla con almendras. Y pues este se me hace bien fácil chicas. Ya en la mañana que se me haga tarde. Como casi siempre. Este solamente le pongo en mi vaso lechita. Le vas a un sobrecito. Y vámonos al trabajo. Y pues sí por eso agarré dos. Una bolsita de arroz. Este igual es para almacenar. Es de la marca Horrera. Y me costó 16 pesos. Me encontré esta crema de avellanas. Yo andaba buscando una Nutella. Pero la verdad es que solamente había Nutella de la grandota. Y no hombre chicas. Está bien cara. Y encontré esta de la marca Gret Palio. Y me costó 45.50. Y la traje porque hace días Melanie traía antojo de Nutella. Un pan con Nutella. Y pues la traje para que se lo desayune con un vasito de leche. Lo último en la lista es este filete Baza. Me costó 64 pesos. Vienen cuatro filetes de buen tamaño chicas. Y este lo compré porque tengo antojo de hacerlo empapelado. Con verduritas y un arrocito blanco. Algo así se me antoja chicas. Y pues este me lo traje. Les digo trae cuatro piezas pero vienen bastante grandes. Entonces yo creo que pues sí. Una pieza para cada quien va a estar súper bien. Y eso fue todo chicas. Lo último era el filete. Esas fueron todas las compras del mes. Amigas acabo de vaciar mi jabón de este 1, 2, 3. Aquí en mi topper. Y todavía tenía poquito del maestro limpio. El 1, 2, 3 viene de color azul. Y el que tenía yo aquí era maestro limpio. Y era blanco. Y pues ya los revolví aquí chicas. Como quiera. Mis chicas pues ya terminé de acomodar la despensa. Ay no. Es que este me da cosa enseñarles. Es porque ahorita que estaba acomodando la despensa está bien polveada. Ya saben que aquí no me dura limpio. Por el polvo que se me mete. Pero bueno. Como quiera les voy a enseñar. Este. Así como esté chicas. Así. En la parte de arriba acomodé el pan. Este es el pan que compré. Todavía tenemos del pasado. Este lo compré. Creo que la semana pasada. Sí. Y no nos lo terminamos. El lunes fíjense. Y no nos lo hemos comido. El Juanca ahí tiene un bolillo. Porque le encanta el bolillo chicas. Tengo el cereal que compré. Aquí acomodé las galletas. Aquí tengo un restito de pan tostado. Salsas. Aquí acomodé pues lo dulce. Casi en esta canastilla siempre acomodo lo dulce chicas. Lechera, mermelada, vainilla, cajeta, miguelito, el chocolate en polvo. Estos sobrecitos de azúcar. De este lado acomodo pues lo que caiga también. Tengo café. Por eso no compré café. Es mío. No me lo toquen. Los niños aquí tienen su Nesquik. Y abajo tienen otro de Nesquik. Y ya si queremos todos leche con chocolate. Aquí tengo chocolate abuelita chicas. Aquí acomodé el pan de este para empanizar. Porque este es de reserva chicas. Tengo mi botecito lleno. Miren. Aquí tengo mi botecito lleno. No les conté. No encontré rico pollo. ¿Cómo es posible que no había rico pollo? Pero no me traje caldo de pollo porque casi no me gusta. Me gusta más el rico pollo. De este lado acomodé los frijolitos. Las latas. El elote. Ahí tengo una de chiles en vinagre de la marca Great Value. Que no me gustó la verdad. ¿Qué más acomodé aquí? Esto ya lo tenía. Miren. Tengo un mole. Tengo chipotles. Tengo dos purés. Les prometo que esta semana voy a limpiar. Aquí acomodé todo el atún. Aquí tengo mi azúcar. El aceite que compré. Este ya lo tenía. Este es como para reserva. Miren nada más. Ay, no, 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 no. Ignoren todo este tierrero. Ignorenlo. Aquí acomodé las rajas. La mayonesa. No me acuerdo si les platiqué que compré mayonesa. Bueno, mi mamá me regaló una grandota. Así que ya nada más me traje esta. Pues para ahí para tener almacenada y que no se me acabe. El molito chiquito. A ver qué tal nos queda. Aquí acomodé esto. Y bueno. Estos de allá no acomodé nada más que la leche ahí encima. Y el arroz lo dejé afuera. El arroz no lo rellene. Papel de baño no compré porque todavía tengo todo el paquete. Tiene bastantes rollos. Este es el que compré. Pero miren. Resulta que no ocupaba. Ahorita que andaba acomodando acá arriba. Este de allá arriba es una lonchera. Ahorita que estaba acomodando acá arriba. Encontré este rollo. Según yo voy bien preparada con mi lista. Pero bueno. Aquí tengo tres rollos del Quality. O no sé cómo se pronuncia. Pero es ese. Y toallas sanitarias tampoco traje porque ahí tengo. Aquí acomodé todos los shampoos. Pasta de dientes. Las cremas. Todavía tengo poquita crema. Y no voy a destapar uno hasta que se acabe aquella chicas. El jabón de baño. Miren. Ya nada más me quedaba uno de rosa venus. De este lado tengo los fregones. Estos eran los dos otes que les digo que tenía. Este de arriba y allá abajo hay otro. Y pues estos son para tener ahí acumulados. Este. ¿Qué más tengo? Jabón de traste sí tengo. Estos no les conté. Pero los compré en la farmacia de Guadalajara. Me costaron 10 pesitos. Y me agarré dos. Fueron 20 pesos. ¿Qué más? De este lado tengo acomodado el de la ropa oscura. El de la ropa de color. Cloro tengo. Por eso no traje tampoco. Y miren. Del carisma todavía tengo dos. Uno, dos. Y tengo este. Menos de la mitad. Así que ahorita tengo jabón. Hasta para lavarle a un ejército chicas. De este multiusos no compro. Porque miren. Todavía tengo ese galonzote. Y nada más lo voy rellenando aquí. Y todavía me queda un restito de este. De jabón de ropa oscura. Así que bueno chicas. Tengo mi buena ronchita ahorita de despensa. Con mi buen ahorro de verdad que sí. Fue una buena ayuda. Por eso me traje los galonzotes. Esos grandotes de jabón. Porque siento que en mi ahorro del mes me fue muy muy bien. De verdad que sí. Me gustó mucho este. Cuanto. La cantidad que ahorré. Y pues fue de buena ayuda chicas. Muy muy buena ayuda. Miren. Pasé a Prichos. Y me compré estos organizadores. ¡Rositas! ¡Qué bonito! Son rositas. Y están bien lindos. Y estos los quise para mi refri. Porque aquí quiero acomodar. Que el jitomate. Y en otro que papas. Y así. Fruta o verdura. Lo que compré. Lo voy a acomodar en estos. Este. Organizadores. Y estos los quiero para mi refrigerador. Ya saben que en Prichos todos día 20. Y también me compré este espejo. Para hacerme la pintación. Miren. Ahí estoy. Para hacerme la pintación. Porque tengo uno bien chiquito chicas. Y no. No me acomodo. Y se me hizo bien bonito. Está bien bien padre. Miren. Tiene su patita para que se pare. Y es un espejo bien bonito. 20 pesos también. Y esto fue lo que compré en Prichos. Y ahora sí bellezas. Ya fue todo. Ya fue todo lo que compré. Sí. Ya no hay nada. Ya no hay nada. El gasto total de bodega ahorrera. Fue de mil quinientos siete pesos. Y de Prichos fueron ochenta pesos. En total fueron mil quinientos ochenta y siete pesos. El gasto de la despensa mensual. Del presupuesto que llevaba todavía hasta me sobró chicas. Todavía me sobró poquito. No mucho. Por aquí les voy a poner la cantidad. En lo que hago la cuenta con mi calculadora. Porque ahorita no les puedo decir cuánto fue lo que me sobró. Soy mala para las cuentas. Acuérdense. Pero bueno mis chicas. Ya hasta aquí les voy a dejar el video. Si no este video se va a hacer enorme, enorme, enorme. Y pues nada. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un video más. En este de despensa. Que ya sé que les gusta a ustedes mucho. Si yo puedo ahorrar y comprar un poquito de más de despensa. Tú también lo puedes hacer súper fácil. Ahorrando treinta, veinte pesitos, veinticinco pesitos. Todos los días se puede mis chicas. Muchísimas gracias por regalarme un poquito de su tiempo. Y mirar mis videos. Y mirar mis comerciales. Muchísimas, muchísimas gracias. Diosito les bendiga. Y les multiplique. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.